Bueno, la Academia es justamente del norteño de la ciudad de Palpalá. Quisimos, bueno, agasajar acá con esta presentación a todos los empleados acá del Consejo Deliberante, ¿no? Justamente mañana, nuevo aniversario del 25 de mayo, así que bueno, justamente por eso quisimos, tuvimos la visita de este grupo de baile. Bien, hoy en homenaje al 25 de mayo, a la Revolución de Mayo, este, vinimos acá al Consejo después de la sesión ordinaria número 7, presentando un cielito de Tandil en homenaje a la Revolución, a todas estas fechas patrias. Entonces, bueno, bailamos un cielito de Tandil y bueno, hicimos un pequeño cuadro gaucho, más que nada representando lo que es Jujuy y Salta, así que bueno, espero que les haya gustado. Perfecto. Decime por favor tu nombre completo. Buen día, mi nombre es Atuel Calderón, soy también profesor del Valet Norteño. Bien. Decime dónde queda el Valet Norteño y algún mensaje que quiera decir. El Valet Norteño brinda sus clases en el Zoom de Barrio San Martín, en la ciudad de Palpalá. Estamos todos los días a partir de las 18.30 ahora. Y bueno, el mensaje es que no se deje de lado lo que es el folclore, es parte de nosotros como argentinos. Y en estas fechas patrias está muy claro, ya que hay muchísimas danzas que están dedicadas justamente en honor al 25 de mayo, en honor al 9 de julio, a todo lo que es de por sí nuestra historia. Así que bueno, desde ya, dedicarle un poquito más al folclore, dedicarle un poquito más a la danza, y bueno, en el caso de querer asistir, están abiertas nuestras puertas y de por sí de todo lo que es el ambiente del folclore. Y bueno, agradecer a los concejales por la invitación y por brindarnos este espacio para poder demostrar lo que nosotros nos dedicamos y hacemos, trabajamos con esto, lo que es cultura, lo que es tradición. Y bueno, siempre presentes cuando nos invitan y encantados de poder formar parte de esto.